Buenos días, muchas gracias a todos, muchas gracias al alcalde por acompañarnos hoy, al delegado territorial de Burgos, a representantes de la Diputación y compañeros de la Junta de Castilla y León, que hoy nos acompañan para presentar este prototipo en el que venimos trabajando y colaborando desde el año 2019 con la Universidad de Salamanca, con un objetivo último que está ligado, evidentemente, a la seguridad vial, como no podía ser de otra manera y, por supuesto, para reducir la sinestabilidad y los accidentes que ocurren en las carreteras de la red autonómica de carreteras en lo que se refiere a accidentes con fauna silvestre y doméstica. Es un proyecto que lanzamos hoy en el que hemos trabajado conjuntamente con la Universidad de Salamanca y en el que vamos a invertir 370.000 euros para colocar 30 señales como las que veis aquí detrás, que se implantarán en 11 tramos de carreteras autonómicas. Unas señales que lo que buscan es, en base a distintos criterios espaciotemporales, avisar al ciudadano, al conductor, de la probabilidad de encontrarse o cruzarse con fauna. Se ha estudiado y se ha analizado por parte de la Universidad de Salamanca que distintos aspectos, como pueden ser la presencia de masas de agua, las zonas boscosas o arbóreas, la época de celo de los animales, la época lunar, pueden incidir en una mayor probabilidad de accidentes. Y de esa manera estas señales, en base a ese binomio espacial y temporal, establecen tres sistemas distintos de aviso al ciudadano. El primero, que es simplemente la señal, que avisa de que estamos en un tramo de concentración de accidentes por fauna. Un segundo, que es una alerta en color amarillo, que avisa de que hay una mayor probabilidad de paso de fauna. Y un tercer aviso, de color rojo, que lo que avisa es que esa probabilidad es mucho mayor, en base, como he dicho, a estas épocas o estos distintos espacios. Es un proyecto que busca, como hemos dicho, ahondar en la seguridad vial, que es el objetivo último de todas las actuaciones que realizamos en materia de carreteras en la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Y que se viene sumando a otras experiencias que hemos redesarrollado en las carreteras, como limpieza del dominio público de las carreteras, ultrasonidos, referentes en los entornos de las carreteras, para evitar siempre esos accidentes de fauna. Unos accidentes de fauna que se vienen produciendo históricamente en las carreteras y que, si bien se mantienen en el número, en algunas zonas han incluso aumentado, por suerte, y por suerte, lo tengo que recalcar, no tienen grandes repercusiones tanto en cuanto a lesiones como en accidentes mortales en los conductores de nuestras carreteras. Este proyecto viene un poco más a puntualizar y a enfatizar la importancia que tiene el uso de las nuevas tecnologías en nuestro día a día, y en especial y en concreto en el acto que hoy aquí nos reúne en lo que se refiere a carreteras. Tenemos un objetivo marcado y es utilizar las nuevas tecnologías para nuestras carreteras, para hacerlas más seguras, para hacerlas más confortables a todos los ciudadanos. Y este es un ejemplo más de aquello en lo que venimos trabajando. Agradezco, por supuesto, a la Universidad de Salamanca el trabajo que ha desarrollado con nosotros en este proyecto que hoy aquí lanzamos y que seguro que será el punto de partida para avanzar en muchas más actuaciones en materia de seguridad vial en este proyecto que hoy a nivel mundial es un prototipo que lanzamos aquí y que esperemos que redunde en la seguridad de todos los conductores. Muchas gracias. Gracias.